Muy buenos días, estimados medios de comunicación, organizaciones y demás personas que nos acompañan el día de hoy a la conferencia de prensa Salvando vidas con autos más seguros, oportunidad histórica para mejorar la seguridad vehicular en México. Es un honor que estén con nosotros en la presentación de este documento que han estado trabajando las organizaciones civiles en el contexto de la norma 194 que actualmente se encuentra en consulta pública. A continuación, Zahid de la Cruz y Estefan Brodsiek presentarán el documento. Zahid de la Cruz es director del proyecto de seguridad vial y vehicular de reflexión con responsabilidad C. Es emprendedor y socio fundador de JG Arte Visual Agencia de Medios. Candidato a diputación local con una visión incluyente y de vanguardia, galardonado al mérito humanitario Hayek Internacional. Colaborador en blog Automotriz Autoblog.com.mx. Experto técnico y director de proyecto de seguridad vehicular enfocado en la Ley General de Seguridad Vial y la norma oficial mexicana 194 para reflexión con responsabilidad AC. Por su parte, Estefan Brodsiek es coordinador de campañas de seguridad vehicular y de calidad del aire del poder del consumidor. También participa en la coordinación del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire y es presidente del Consejo del Programa para Evaluación de Autos Nuevos en América Latina y el Caribe LatinENCAP. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Permítame un segundo para iniciar mi video. Perfecto, ya me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos y vemos perfectamente bien, Zahid. Si quieren compartirnos la presentación que nos harán al respecto. Claro que sí. Ya pueden ver la presentación, me parece. Sí, perfectamente bien. Muchas gracias. Primera diapositiva, por favor. Vaya, como comentaban, agradeciendo la atención y los esfuerzos que han tenido hoy las personas que nos están viendo en un día tan importante para compartirles esta información que resulta de vital importancia para todos nosotros, los usuarios vulnerables de la VILONS, aquellos que manejan un vehículo automotor ligero. Ya comentaba Valentín en su primera intervención, la razón del presente conferencia. La de compartirles un ejercicio que desde la sociedad civil hemos hecho para recopilar, analizar y generar la información relevante para que podamos todos los presentes irnos con una noción más robusta de lo que hoy se vive en cuanto a sistemas de seguridad vehicular se refiere, sus impactos económicos y lo que tiene que ver también en el tema de salud. Gracias. El documento que se presenta hoy brindará a luz sobre temas que hasta hace poco solo habían sido abordados desde el punto de vista meramente económico y en gran parte a conveniencia. Hoy sabremos la realidad con argumentación técnica y de carácter nacional e internacional sobre las realidades poco difundidas y con preguntas que nos vamos a resolver para el final de esta conversación que van del orden de ¿serán los costos realmente prohibitivos para tal o cual sistema integrarlo a un vehículo? ¿Existe la tecnología acaso que realmente salvaguarda la integridad de todos los usuarios vulnerables de la vía? ¿Cuánto vale la vida de un mexicano en relación con la vida del mismo mexicano en otro país? Siguiente, por favor. En posteriores intervenciones, mis colegas, tendremos una visión más completa de la situación actual, pues nos acompañan expertos en temas legislativos, técnicos y de salud pública. Siguiente, por favor. Es esto entonces un llamado para hacer un esfuerzo conjunto participando desde la sociedad civil en este evento que es un parteaguas, en este documento que es un parteaguas para quitar el velo de desinformación que se ha generado. Hagamos valer nuestro derecho fundamental como consumidores de tener productos, vehículos pensados, desarrollados y comercializados, teniendo como fin último la salvaguarda del bien más preciado que tenemos todos. La vida. Muchas gracias. A continuación, mi colega, amigo Estefan Brozziak, ahondará más en específicamente detalles técnicos acerca de los sistemas de seguridad que se mencionan y las características y pormenores que se manejan dentro del documento que hoy se está presentando. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Zahid. Muchas gracias, Valentina. Entonces, en este, como ya comentó Zahid en su intervención anterior, en este documento nos damos a la tarea de analizar la literatura en cuestión de seguridad vehicular y parte de la literatura en temas de seguridad vial, enfocada específicamente para la mejora de la norma 194, que tuvo un proceso bastante largo, más de un año de reuniones exhaustivas para discutir cada uno de los puntos, cada uno de los estándares, la forma de evaluarlos, la forma de conocer conocer cómo es que se tendría que llevar a cabo su evaluación. Y con ese fin, tanto los equipos de El Poder del Consumidor como de Refleacciona, junto con asistencia técnica y revisiones posteriores de otros colegas, por ejemplo, del programa para la evaluación de vehículos nuevos en América Latina y el Caribe de Latinoamérica también estuvieron dándonos su revisión y sus comentarios para poder integrar y tener esta visión, digamos, holística de cuáles son las mejoras en términos de estándares de seguridad vehicular, sistemas de seguridad vehicular, tecnologías de seguridad, pruebas de choque, desempeños de protección para los usuarios ocupantes de los vehículos, pero para también los usuarios vulnerables de la vía, como ya se comentó anteriormente. Entonces, hicimos esta revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad vehicular que sabemos que salvan vidas. Hay documentación extensiva en torno a las posibilidades que tiene para salvar en México, o al menos cómo ha reducido las muertes por hechos viales en otros países. E incluso también hacemos un análisis económico de cómo es posible y cómo es no solamente viable desde la parte técnica, sino también que es desde la parte económica de inversión. Es una inversión que como sociedad es conveniente para todas las mexicanos y mexicanas y para toda la población en nuestro país, porque los beneficios son muchísimo mayores que los costos de las tecnologías mismas, que el costo de implementar esas tecnologías para la industria automotriz. En ese sentido, tenemos el control electrónico de estabilidad, conocido también como SC o ESP. Hemos visto que en las diversas literaturas que hemos encontrado, en Estados Unidos ha llegado a salvar la vida de hasta 6,169 personas en un periodo que va desde los inicios finales de los 90 hasta 2012. Las estimaciones que se tienen de vidas salvadas en México podrían llegar hasta 3,632 de acuerdo con el bien público regional que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo y tiene una tasa de retorno de inversión bastante alta, cercana a cuatro puntos, lo cual lo hace bastante, digamos, bastante costo efectivo para México. Y también tenemos los anclajes de los sistemas de retención infantil, los llamados Isofix o LATCH, que reducen la mortalidad en México de hasta, reducirían la mortalidad en México de niños hasta en un 75% en niños de hasta dos años y en torno al 60% en niños de tres o cuatro años. Esto es con información que tenemos disponible por otros colegas de seguridad vial como el doctor Cervantes y tenemos la prueba de impacto lateral de poste que sabemos que en Estados Unidos ha demostrado que salva, tiene un, las personas que cuentan con un vehículo de, que tenga, que cumpla con la prueba de impacto lateral de poste, tienen un 70% menos probabilidades de morir en un choque lateral. Estos son las, parte de los dispositivos que se encuentran contemplados en la norma como, como, como dispositivos obligatorios. Sin embargo, existen otros dispositivos ya enfocados a la protección de usuarios vulnerables. Estamos hablando de, de ciclistas, estamos hablando de peatones e incluso podría evitar lesiones graves e incluso la muerte de, de usuarios de motocicleta, que también son otros usuarios vulnerables. Y estos desafortunadamente no están incorporados como sistemas obligatorios, sino ahorita como tal, en cuanto a proyecto de norma, están contemplados como voluntarios para la industria automotriz. Tenemos la protección a peatones, tenemos el frenado autónomo de emergencia, tenemos, tenemos, y la conjunción del frenado autónomo de emergencia y el estándar de protección a peatones, que hizo un análisis, el Transport Research Lab, el, el laboratorio de investigación en transporte del Reino Unido, donde también comprobó que el, el, la tasa de retorno de inversión es superior a uno, lo cual quiere decir que es, eh, costo efectiva para México y que salvaría, eh, personas, ¿no? Eh, y este, este, esta, en esta tabla tenemos un resumen de lo que tenemos en la norma actual, en la norma, eh, actual, eh, vigente hoy día, la norma 194 en la versión 2015. Tenemos los frenos antibloqueo, los, la prueba de impacto frontal, la prueba de impacto lateral y el testigo de uso de cinturón. Eh, este, en este proyecto se tienen, eh, como obligatorio ahorita, como está el, el proyecto de norma, el control electrónico de estabilidad, la prueba de impacto lateral de poste, los anclajes Isofix y Latch, el sistema de información a consumidores y el monitoreo de presión de llantas. Sin embargo, sabemos que todavía, eh, quedan pendientes importantes, eh, el estándar de protección a peatones, el cual es de los estándares más importantes que se necesitan en México y en general en el mundo, en el mundo fuera de la Unión Europea, fuera de Japón, fuera de, de Turquía, de Egipto, de Australia, eh, porque, eh, sabemos que en el mundo quienes más mueren son los peatones en, 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 por hechos viales. Entonces, por eso es tan importante este llamado a la sociedad civil y a las personas interesadas a que exijamos en el estándar de protección a peatones en esta norma. Que se incluyan también, que se, las pruebas ENCAP, de Latin ENCAP, para reconocer, eh, eh, la, el desempeño de seguridad de los vehículos y como parte del sistema de información a los consumidores. Otro de los estándares, eh, muy deseables, sería tener el frenado autónomo de emergencia. Específicamente para aquellos vehículos como las grandes camionetas que no pueden cumplir con el estándar de protección a peatones, debería ser obligatorio, al menos que tuvieran el frenado autónomo de emergencia, porque eso podría salvar la vida de muchas, muchas personas. La alerta de desviación de carril, el asistente inteligente de velocidad, que son dos tecnologías, eh, de última generación, que también, eh, se ha, eh, analizado, que tienen un gran potencial de, eh, para salvar vidas y evitar, eh, evitar muertes y, y lesiones graves. Y desde luego también la caja negra para empezar, eh, con la recopilación de datos y que podamos después analizarlos para futuras, eh, futuras, eh, aplicaciones, diseño de, de vías y diseño de, eh, y diseño de vehículos incluso. Eh, todo esta, este trabajo que hemos hecho lo hemos realizado basado en la evidencia de organismos especializados como la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, el, el Transport Research Lab que ya mencioné, la National Highway Traffic Safety Administration Administration, que es la, 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 la Administración de Seguridad de Vivo de Carretera de, de los Estados Unidos, el Instituto de, para la, la, para, de aseguramiento de, de la seguridad carretera, el Impact Consortium, que es el, el consorcio que hace los estudios y análisis de los estándares de seguridad vehicular en, en, para Europa. La Academia de Academia Americana de Pediatría por el tema de los sistemas de retención infantil, documentos de la ONU, documentos de la OMS, del Banco Interamericano de Desarrollo, del propio Latin NCAP y Global NCAP, del Instituto Nacional de Salud Pública por el tema de, de los análisis en cuanto a, a la accidentalidad, mortalidad de, de peatones, el Instituto Mexicano del Transporte y el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes por mencionar los más importantes. Y con esto cierro para seguir, eh, dando, eh, a los, a las demás, eh, participantes. Muchísimas gracias, Estefan y Zahid. Nos, nos queda muy claro que el documento que fue realizado por las organizaciones está basado en evidencia internacional y es muy importante resaltar esta parte. Existen países que ya están más avanzados en términos de seguridad vehicular, que han salvado vidas y que no hay manera en México de salvar todas las vidas que merecen ser salvadas si no se incorporan estándares de seguridad vehicular que protejan y tengan como fin último la protección de todos los usuarios, incluidos los usuarios vulnerables. Y como bien se mencionó, pues el momento es ahorita, ¿no? En la consulta pública del proyecto de la norma 194 para, eh, empujar por estos sistemas que tienen toda la evidencia internacional y nacional por su parte que han demostrado ser costo efectivos y que no solamente son factibles, sino son necesarios para poder salvar las vidas en México. Nos preguntan también, eh, por dónde pueden poner sus preguntas. Pueden poner sus preguntas por medio de la sección de Q&A en el chat de Zoom o a través de la plataforma Facebook donde estamos transmitiendo esta conferencia, mencionar su nombre y medio. Y al final de estas presentaciones dirigiremos cada una de las preguntas. Como bien lo mencionó Sahid, existen dos procesos paralelos independientes que dan la oportunidad a México de impulsar una normatividad que proteja las vidas de los mexicanos en las calles, que es el proceso de la norma y el proceso de la ley general. En este sentido, a continuación, presento a Alejandra Leal. Ella es codirectora de Céntrico y coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, especialista en políticas públicas de movilidad y seguridad vial. Es codirectora de Céntrico y es coordinadora de la Coalición Movilidad Segura, que impulsa la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Es economista del CIDE y tiene una maestría en políticas públicas en la Herty School of Governance de Bernil. Ha asesorado a gobiernos locales de México en proyectos de diseño de calles y normativas de tránsito. Ha coordinado y es coautora de publicaciones para varias agencias como Más Ciclistas, Más Seguros de CONAPA, propuestas regulatorias para un mejor gasto público en movilidad urbana para la Cámara de Diputados y el ranking Ciclo Ciudades, Manual de Calles de Sudato, Movilidad 4S para México, entre otras. Adelante, Ale, si quieres presentarnos, por favor. Hola, ¿qué tal? Claro que sí. ¿Me podrían dar acceso al video? Este, lo tengo bloqueado. A mi cámara, perdón. ¿No te aparece ahí el ícono de la cámara? Sí, me dice que el hospedador lo detuvo. Entonces, a lo mejor quiere estar... Listo, Alejandra. Ah, muchas gracias. Gracias. Si Estefan y Zahid pudieran hacernos favor de apagar sus cámaras mientras Ale presenta, por favor. Sí. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación a la presentación de este documento y también de lo que viene para el proceso de la NOM. Como saben, desde la Coalición Movilidad Segura, estamos especialistas y organizaciones de la sociedad civil trabajando por distintas iniciativas que busquen garantizar esta seguridad vial en los traslados de todas las personas en el país. Quizá será importante recordar que todas estas acciones para prevenir muertes vienen de un enfoque de sistema seguro. Hemos visto que un poco la seguridad vial en nuestro país se ha entendido como algo reactivo incluso, ¿no? O como incluso cuando perdemos a un ser querido, cuando un amigo fallece, se menciona que fue algo fortuito. Y es muy triste porque es un problema grave. Al año 16.000 personas en nuestro país pierden la vida, siendo a veces usuarios de vehículos, la gran mayoría peatones, ciclistas, en fin. Y, bueno, tenemos que dejar de percibir esto como algo fortuito, algo que no se puede hacer nada para prevenirlo. Y en ese sentido, el tema del pilar relacionado con vehículos seguros es clave. Cuando hay acciones que se pueden hacer a través de la tecnología, a través del regular, que es lo que se está vendiendo en el mercado para garantizar la vida de las personas, creo que es clave que el país, la autoridad, la industria se haga responsable de estas medidas. Es por eso es que es muy loable todo este esfuerzo que se ha hecho en este proceso de actualización de la NOM 194, en el cual pues también se da cabida a esta participación activa de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Especialmente sociedad civil, con organizaciones como el Poder del Consumidor y como Reflexiona con Responsabilidad, que han seguido puntualmente y participado en todas y cada una de las mesas establecidas por la Secretaría de Economía para poder llegar a este resultado que ahora llega a su siguiente paso, ¿no? Que es el proceso de participación. Y es ahí donde para todas las personas se abre esta oportunidad de colaborar. Es muy positivo que exista este proceso participativo. Es importante que esta participación sea efectiva, es decir, que las autoridades escuchen las recomendaciones, la evidencia técnica, las participaciones de todas las personas que quieren pues también involucrarse de alguna forma en generar estas medidas que ayuden a salvar vidas. En el enfoque de sistema seguro, uno de los principios es que como personas nos vamos a seguir equivocando, pero este error no nos puede costar la vida. Y eso es a través de generar un sistema que sea tolerante a ese error. Una tolerancia al error, por ejemplo, en un vehículo es que ese vehículo puente con ciertas disposiciones, tanto para proteger a quienes están adentro, como decían, para proteger a quien está afuera, ¿no? Con estos controles de protección a peatones y ciclistas. También en ese sentido recordar que la responsabilidad de un siniestro es tanto de los usuarios como de los diseñadores del sistema. Y los diseñadores del sistema son las autoridades que determinan estos criterios de cómo se van a construir los vehículos o cómo se tienen que construir la propia industria que se empieza a ser también responsable de que los vehículos que se vendan en el país pues cumplan con estos criterios de seguridad vial. Es importante que también comentarles que desde la coalición hemos impulsado la reforma constitucional para incluir en el artículo cuarto el derecho a la movilidad así como la obligatoriedad del Congreso para publicar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Con esta NOM 194 de cumplir con las mejores prácticas establecidas internacionalmente se va a cumplir este mandato constitucional del derecho a la movilidad el cual quedó con estos adjetivos y estas condiciones, ¿no? que son clave para que se cumpla, que son de seguridad vial, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión e igualdad. Entonces este proceso de la reforma solamente consolida, fortalece todo este proceso de la NOM que ya tiene bastante tiempo trabajándose y que también vemos con buenos ojos que haya una prioridad en el tema. Son estos temas que tienen que salir, que tienen que salir lo antes posible también para salvar más vidas. La tecnología avanza, las capacidades de la industria mexicana son muy buenas en ese sentido por la misma calidad de los vehículos que exportan y también pensar en estas transiciones que tomarán un par de años para que entonces la industria ya empiece a construir y a vender estos autos con las condiciones que se necesitan. Mientras más pronto empecemos, también más vidas se pueden salvar pues en esta pandemia silenciosa que son las muertes viales. Creemos que involucrarnos como ciudadanos, como usuarios de vehículos y como usuarios de otros modos de transporte como son la gran mayoría de las personas en nuestro país que andamos a pie, en bicicleta o usando el transporte público es clave porque como saben uno de los principales riesgos en el espacio son los automovilistas. El tener un vehículo es lo que genera riesgo en el espacio. Entonces en la medida que haya más controles para proteger a todos los usuarios de la vía empezando quizá también por el tema de vehículos siguiendo con el diseño de calles y otros temas que conocemos pues es que podemos mejorar las condiciones de seguridad vial para todas las personas. Así es que desde la coalición los invitamos también a participar activamente en este proceso y pues a conocer más, a leer más también de los informes que publican estas organizaciones que pues llevan años especializándose en este tema en tratar también de digerir esta información que a veces es muy técnica pues para que sea conocimiento de todas las personas y podamos pues contar con vehículos más seguros en el marco de un enfoque de sistema más seguro para todas las personas usuarias de la vía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alejandra por su participación y en recordarnos esta parte de la corresponsabilidad que todos tenemos en este sistema para que podamos circular de manera segura y que una parte pues muy importante de esa corresponsabilidad pues es por los diseñadores de los autos, por las armadoras. Y cómo también esta participación que podemos tener nosotros para exigir una normatividad más segura para los que circulamos es muy importante. Nos iba a acompañar el doctor Miguel Malo de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, tuvo que mandar su mensaje vía escrita por lo que me gustaría leérselas pues formaba una parte importante de la presente conferencia. El doctor Miguel Malo, como ya dije, es parte de la Organización Panamericana de la Salud, especialista en el combate a las enfermedades no transmisibles como las generadas por los hechos viales. Él enfatiza que es urgente que en México, al igual que en el resto de América Latina, se sigan las recomendaciones en materia de seguridad vehicular hechas por la Organización Mundial de la Salud para poner freno a la otra pandemia, la pandemia de muertes por accidentes de tránsito. Se necesita, entre otras cosas menciona, abordar el pilar 3, el de autos más seguros, de la década de acción por la seguridad vial establecida en el 2010 por la Organización de las Naciones Unidas y ratificada por México en el 2011. A través de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, siendo una tarea ineludible que se ha retrasado por las peores razones, los intereses privados que primen sobre la salud pública de nuestras poblaciones. Aquí vale la pena mencionar que el objetivo legítimo de la actualización de la norma 194 debe ser la protección de la salud y la vida de los mexicanos. Es por ello que además, con la evidencia ya mencionada por Zahid y Estefan, en donde los retornos de inversión de la tecnología que sabemos que salva vida en vehículos seguros se vuelve un compromiso ineludible para que la Secretaría de Economía incorpore como obligatorias todas estas medidas de seguridad vehicular que sabemos salvan vidas. Nos están preguntando dónde puede consultarse el proyecto de norma y cómo se puede participar en este proceso consultivo de proyecto de norma. Entonces, vamos a poner en el chat el sitio web en donde pueden participar que es qué tan seguro es tu auto punto org diagonal consulta diagonal y a continuación también les vamos a proyectar un pequeño video que hemos preparado para explicar un poco cuál es el proceso sencillo para participar en la consulta pública del proyecto de norma 194. Mariana, ¿pudieras ayudarnos a proyectar el video, por favor? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les hemos puesto la liga para que puedan ustedes descargar el documento más extenso que ya Estefan y Zahid les presentaron en resumen, en donde pueden observarse el número de vidas posibles a salvar según el dispositivo y la experiencia en otros países. Les voy a pedir a los expositores Alejandra, Zahid y Estefan si pudieran prender su cámara para proceder a la parte de preguntas de los medios de comunicación. Este, nos comentaban por Facebook donde pueden encontrar el, este, George Farah Piñón nos pide donde pueden encontrar la consulta de la NOM que ya les hemos compartido. La siguiente pregunta sería para Zahid. Nos pregunta Axel Sánchez del Financiero. ¿Qué opinan del hecho de que AMLO legalice los autos chocolate? Vaya, gracias, gracias por la pregunta. Como sociedad civil, nos hemos enfocado en este esfuerzo en poder entender la situación actual en temas de sistemas de seguridad para vehículos nuevos. Si bien es un área para explorar el tema de los vehículos chocolate de esta última o más reciente propuesta del presidente, pues en este momento estamos buscando robustecer más bien el tema de la normatividad en cuanto a vehículos nuevos. Sabemos que México tiene un periodo amplio para el recambio de su flota actual de vehículos. Entonces, por cada año que nosotros nos tardemos en poder implementar los sistemas de seguridad recomendados a nivel internacional para salvaguardar la integridad de los usuarios de la vía y de las personas ocupantes del vehículo, pues estamos 20 años atrasados, pues sabemos que ese vehículo va a estar por lo menos esa cantidad de años rodando en las ciudades mexicanas. Entonces, es un área para explorar, es un área que tendremos que ver próximamente para ver si llegase a tener o el grado del impacto que llegase a tener estas condiciones nuevas y se llegasen a generar. Pero ahorita más bien estamos enfocándonos en los temas de seguridad vehicular, muy en específico con el tema de la norma 194 y como lo comentaba también nuestra colega Alejandra en el tema de la ley general de movilidad y seguridad vial. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuánto se reducirían estas cifras de incorporarse en los temas pendientes en la norma 194? Adelante, Ale. Sí, quizá darles algunos datos nacionales que son los que tengo a la mano. Como les decía, al año mueren cerca de 16 mil personas. La gran mayoría son peatones, casi 3 mil 600, seguida por los ocupantes de vehículo, 2 mil 638. Estos son datos, los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Igual también mencionarles que este grupo viene seguido de los motociclistas con 1890, que ha sido uno de los modos de transporte más vinculado con inseguridad que puede causar la muerte de los usuarios por temas de velocidad. Es decir, el grupo de ocupantes de vehículos es el segundo dentro de los distintos usuarios que son ocupantes, motociclistas, ciclistas, peatones. Como mencionaban anteriormente, las disposiciones que se están planeando incluir en la norma y que se tienen que fortalecer, no solamente están vinculadas con el cuidado de las personas usuarias de los vehículos, quienes están adentro, sino también a través de otros mecanismos como la protección a peatones y ciclistas, pues va a permitir otros esquemas que permitan proteger a todos los usuarios de la vía. Es importante señalar que creo que todas las personas tendemos razones para involucrarnos en esto y pues dejar de un poco obligar también a que las autoridades vean que existe esta presión muy real de la ciudadanía para que la forma en que se están construyendo los vehículos y vendiendo cambie, ¿no? Sí, a lo mejor por un lado por la misma responsabilidad de la industria que lo tiene que hacer, pero por otro lado porque las autoridades lo tienen que exigir. Con respecto al otro tema de cuánto se reducirían las muertes por hechos viales por las mejoras en esta normativa, bueno, esa es una pregunta que se responde con el tiempo, ¿no? Pero que sí es positiva la reducción de muertes, ¿no? O sea, hemos visto, hay análisis, por ejemplo, el último análisis que hizo en torno a las muertes por hechos viales y los costos de la mortalidad por hechos de tránsito en México, del Instituto Mexicano para la Competitividad, demostró que existe una correlación significativa entre el número de vehículos que se venden en México con el estándar de protección a peatones y cierta reducción de muertes de peatones. Hay una correlación que ellos pudieron observar en sus análisis entre esta proporción de autos que se vendían con el estándar de protección a peatones y una reducción de muertes de peatones. Lo mismo encontraron que a mayores ventas en los años que se hizo el estudio, a mayores ventas de vehículos calificados con cero estrellas por Latin NCAP, había, había, se asociaba con mayores muertes, ¿no? Por hechos viales, ¿no? O sea, son asociaciones, todavía faltan muchos datos en la literatura mexicana para poder establecer causalidad, pero es muy interesante que sí hay una consistente asociación entre este tipo de rubros, ¿no? La calificación de cero estrellas de Latin NCAP y los autos que ya contaban con el control electrónico de estabilidad. Sin embargo, también hay otros estudios, por ejemplo, el Bien Público Regional del Banco Interamericano de Desarrollo, que estima que se evitarían una de cada, de cada tres muertes por hechos viales. Estamos hablando como 5,630, más de, más de una, más de, más de un tercio de cada, de cada muerte se evitaría. Si en México se incorporaran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, junto con un sistema de información a los consumidores que permitiera saber, conocer el desempeño de protección que ofrecen los vehículos a los consumidores en México. Con estas dos, digamos, estas dos, con esta pinza que se forma entre las regulaciones y la información hacia los consumidores, es que el Banco Interamericano de Desarrollo estima que se podrían salvar hasta 5,600, más de 5,600 muertes cada año en nuestro país. Entonces, o sea, y ahí hace el conglomerado, hace el agregado de todas las regulaciones que nosotros estamos pidiendo, o al menos de las más importantes que estamos pidiendo, ¿no? Que es control electrónico de estabilidad, estándar de protección a peatones, las pruebas de impacto, ¿no? El frontal, lateral, lateral de poste, los anclajes para los sistemas de retención infantil y, desde luego, los cinturones de seguridad de tres puntos para cada plaza, junto con el sistema de evaluación de autos nuevos para la información hacia los consumidores. Entonces, sí hay mucha literatura y no es el único que afirma que habría reducción de muertes, también lo afirma el Transport Research Lab, lo afirman varios documentos también de la UNESE, quien es la encargada de elaborar las regulaciones en cuanto a seguridad vehicular para la comunidad, para el Foro Mundial de Armonización de Regulaciones Vehiculares. Entonces, existe esa literatura, no estamos inventando un hilo negro, no estamos solicitando cosas que no sabemos si van a funcionar o no, sino estamos solicitando lo que ya se ha probado en otros países que funciona, ¿no? Que salva vidas, que evita muertes, que evita lesiones y lo estamos solicitando como una obligatoriedad en México como lo es en esos otros países, ¿no? No tenemos por qué padecer cosas, esas lesiones, esas tragedias que vivimos en nuestras calles por el capricho de la industria de que le cuesta menos dinero equipar a los vehículos que comercializa en nuestro país con esos estándares. Muy bien, Estefan, creo que vale la pena resaltar, ¿no? O sea, que de estas más de 5.000 vidas posibles a salvar, la manera de salvarlas es a través de la mejora de la seguridad vehicular, ¿no? O sea, ya lo dijo Alejandra Leal, si bien la falta de seguridad vial tiene un enfoque sistemático en donde hay que mejorar la infraestructura y demás, esas vidas posibles a salvar solo podrían salvarse si se mejoran los estándares de seguridad vehicular. Si no se mejoraran los estándares de seguridad vehicular, esas vidas se seguirían perdiendo en las calles de México. También con relación a la pregunta que hace Mario Mendoza de Publímetro, que dice, ¿a cuánto ascienden las pérdidas por no implementar las medidas necesarias de seguridad en los autos? Creo que aquí vale la pena retomar el estudio que mencionó Estefan del Instituto Mexicano de la Competitividad, en donde ellos estimaron el costo de los siniestros viales, que suman entre 174.000 millones de pesos y 204.000 millones de pesos las pérdidas en México a causa de los siniestros viales, ¿no? Y no podemos negar que gran parte de estas pérdidas se debe a la falta de la seguridad vehicular. La siguiente pregunta es de César Omar de Motor Terapia MX. Sahid, nos preguntan si ha habido algún acercamiento de los fabricantes de automóviles para alimentar este proyecto de la norma 194 y qué es lo que pasaría si alguna agencia de autos no respetara la norma 194 y quién es quien regula esta aplicación de la norma. Adelante, Sahid. Mira, el intercambio de información que hemos tenido con los consorcios, con las agencias automotrices, ha sido a través del proceso de la norma 194. Este proceso nos lleva a que Sociedad Civil, Secretaría de Economía, a partir de la Dirección General de Normas y los miembros que estén interesados en esta parte, pues serán las marcas automotrices, pues emiten sus comentarios. Ese ha sido el canal de comunicación mayoritariamente que hemos tenido para con ellos, para poder nosotros expresarle el por qué requerimos y el por qué si es viable la implementación de estos sistemas de seguridad. Hemos de ser honestos. Fuera de este canal de comunicación, a través de la Secretaría de Economía, ha sido muy limitado el poder hablar o platicar directamente con ellos. No podría darse el caso, no debería darse el caso, que en alguna situación una agencia automotriz, una marca en particular, se saltara la norma 194, en el entendido de que todos los vehículos que se comercializan en México tienen que cumplir con lo que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, estipule dentro de esta norma en particular, la 194. Entonces es un escenario que caería en un tema de ilegalidad, caería en un tema que estaría fuera de la norma, fuera de la ley y que podría ser castigado. Esa no sería como la parte que nos preocuparía, sino más bien asentar dentro de la norma un sistema robusto que permita que las marcas vendan, comercialicen aquí en México, vehículos que brinden la seguridad mínima necesaria para poder salvaguardar la vida en caso de algún percance automovilístico, de algún atropellamiento para los usuarios vulnerables de la vía o en caso de alguna a lo mejor colisión, un derrape en caso de los usuarios que van adentro de los vehículos. Creo que con eso contesto tu pregunta. A lo mejor no sé si alguien más quisiera agregar algo más. Muchas gracias, Ajit. Nada más mencionar que este proyecto de la norma está regulado por la Secretaría de Economía y que la Secretaría de Economía ha invitado a la participación justamente a la industria automotriz. Entonces es muy importante en esta corresponsabilidad de cómo va a quedar la norma, la función que esté teniendo la autoridad y las armadoras de coches. Porque lo que quede como obligatorio o como no obligatorio será lo que determine el número de vidas que se salvarán en los próximos años en México. La siguiente pregunta será para Ale. Nos pregunta Adolfo López de latamautosyseminuevos.com. ¿En qué creen que han fallado los medios de comunicación especializados en autos a la hora de hablar de estos temas de seguridad? ¿Qué esperarían de ellos? Yo creo que el, no diría exclusivamente de los medios de comunicación, creo que culturalmente o nuestra sociedad también el vehículo está asociado con progreso, ¿no? Incluso en los medios de comunicación, uno ve por ejemplo los anuncios y ve el vehículo yendo a más de 200 kilómetros, o sea, como si de verdad esa fuera nuestra realidad, ¿no? Sin embargo, los vehículos pues en nuestra sociedad generan muchísimas externalidades negativas, impactos que tienen que ver con ruido, con congestión, en fin, con muchos otros temas que son negativos para nuestra sociedad, entre ellos el tema de la seguridad vial. Creo que una visión más responsable de, sí de los medios, sí de la publicidad, sobre lo que se está vendiendo en nuestros, pues en nuestro país, tiene que ser más responsable en el sentido de que incluye información y un poco más real, ¿no? De lo que realmente involucra tener un vehículo. Contar con un vehículo son responsabilidades, o sea, no por ello, por ejemplo, uno puede, cualquier persona podría manejar, por ejemplo, por eso existe las licencias de conducir, porque el Estado tendría que dar esa garantía de que quien lo conduce cuenta con las características necesarias, ¿no? Asimismo, el Estado tendría que garantizar que esos vehículos que se están vendiendo en el mercado cuentan con todas las disposiciones. Hay un derecho a la información como personas que tenemos, pues, para conocer los productos que estamos comprando, pero también está esta responsabilidad del Estado de garantizar que la industria genere esa información, para que también como consumidores podamos discernir si queremos tal o cual vehículo, ¿no? No solamente pensando en el color o en la potencia o en todas estas cosas maravillosas que nos venden, sino realmente en si va a proteger, si me va a proteger como conductor, si va a proteger a mi familia, a quien yo lleve en el vehículo, y también si voy a proteger a las personas que están en el espacio público, ¿no? Que son la gran mayoría. Entonces, sí creo que es quizá un enfoque mucho más realista y responsable de las implicaciones y de cómo te vas a ser responsable, industria, Estado y usuario, al adquirir vehículos seguros. Excelente, Ale. La siguiente pregunta para Estefan Publímetro nos insiste, si podemos darle un porcentaje aproximado de los autos que cumplen con las normas mínimas de seguridad aquí en México. Y si de una vez, Steph, podrías aprovechar para mencionar aproximadamente cuánto costaría implementar las medidas de seguridad en cualquier auto, nos pregunta Luz Carmen Centeno Gómez de la asociación Manu Vive AC. Gracias, Vale. Muy buenas preguntas, ambas. Empiezo por la de los colegas de Publímetro. Nosotros hemos hecho un análisis junto con Latin NCAP de cuántos son los modelos que han sido calificados con cero estrellas. Entonces, recordemos, independientemente del tipo de equipamiento que los vehículos tengan en cualquier parte del mundo, lo importante es también evaluarlos. Es decir, así como ya se ha hecho esta común, sobre todo por los medios de compra y todo, de que evaluamos los productos como usuarios. Entonces, nosotros es muy difícil evaluarlo después de un choque. Para eso existen las pruebas de choque, los ensayos de colisión y todo esto, los programas de evaluación de autos nuevos como Latin NCAP. Entonces, tenemos que probarlos, no solamente porque cumplan o no con el tener el control electrónico y estabilidad, el que digan que tienen bolsas de aire. Muchas veces creemos que porque tienen bolsas de aire, ya es un auto seguro. Pero cuando vemos la prueba de impacto, hemos visto muchas veces que con bolsas de aire, la integridad del habitáculo se ve comprometido por la compresión ejercida por las fuerzas de un choque. Entonces, es importante probarlo. En ese sentido, es un mejor indicador de ver cuáles autos sí nos protegen mejor a través de las evaluaciones de Latin NCAP, más que analizar cuántos autos tienen tal o cual estándar. En ese sentido, hemos hecho este análisis en conjunto con Latin NCAP para ver cuáles autos del mercado mexicano durante los últimos seis años han sido evaluados con cero y una estrellas. Cero y una estrellas, ¿por qué? Porque dentro de las lecturas de compresión de los DOMIS, ahí podemos ver algún punto rojo que implica una lesión de riesgo de vida y una lesión, o sea, muy probable que sea discapacitante, ¿no? Discapacitante o que genere un riesgo muy alto de muerte, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de analizar las ventas de vehículos cero y una estrellas en México desde 2015 a 2020 y encontramos que cuando menos, cuando menos, 1.5 millones, más de 1.5 millones, de hecho era casi cercano a 1.700.000 vehículos, no cumplían con, o están calificados con cero y una estrellas, independientemente de los estándares y el equipamiento que tenían. Entonces, si uno toma en cuenta que más o menos son, cada año se venden en promedio, en ese periodo se vendieron 5 millones de vehículos, más o menos un millón al año, sabemos que hacia 2018 se vendieron casi 1.600.000 vehículos, pero en los demás se vendieron menos. Entonces, si tomamos como alrededor de 5 millones, estaríamos hablando que cuando menos, el 30% de los vehículos que se han comercializado en nuestro país, hablando de unidades vendidas, son vehículos de baja seguridad que representan un riesgo para los ocupantes, y ya no, digamos, para los usuarios vulnerables de la vía, que muchos otros todavía están en incumplimiento con el estándar de protección a peatones. Perdón, Vale, ¿me puedes repetir la otra pregunta, la de Alma Chávez? Sí, la siguiente pregunta es más bien Luz Carmen, de Manu Vive AC. Ah, perdón, Luz Carmen. Ajá, pregunta, ¿cuánto costaría implementar esas medidas de seguridad en cualquier auto? Ah, sí, muy buena pregunta. Hemos analizado también, basado en la evidencia que nos han dado o que han estimado, por ejemplo, el GTR 9, que es la regulación técnica global del estándar de protección a peatones, ha estimado que incorporar el estándar de protección a peatones en un auto tipo sedán puede costar tan bajo como 800 pesos, más o menos, haciendo la conversión a pesos de 2011 o 2012, y en un auto deportivo puede llegar a costar cerca de 1800, 1900 pesos. Esto es solo el estándar de impacto de protección a peatones. Ahora, sabemos que los costos de las bolsas de aire, hablando de la protección hacia los ocupantes, rondan más o menos el 50 dólares. Sabemos que el costo del control electrónico de estabilidad se estima en un rango entre 60 dólares, 80 dólares, 90 dólares. En total, lo que estaríamos hablando serían para una protección, digamos, integral, mínima, aceptable, estaríamos hablando de no más de 15 mil pesos por unidad y hay que tomar en cuenta que estos costos muy probablemente si se hacen, si se homologan, es decir, si se hacen obligatorios para todos los vehículos que se comercializan en nuestro país, esos costos irían necesariamente a la baja por un tema de economías de escala. Es decir, los proveedores de esos o los clientes de ese tipo de tecnologías comprarían tanto volumen de esas tecnologías que el precio va a tender a la baja, porque ya nadie se pregunta cuál es el precio de un volante, cuál es el precio de unas llantas, cuál es el precio de un parabrisas, porque es una tecnología que es estándar, estándar para toda la flota, ya no, ya no es, suceden dos cosas, ya no se, ya se estandarizan los costos y por el tema de estandarización de costos tienden a la baja y esto se traduce, se traduciría e incluso también en un potencial decremento en el precio a los consumidores, ¿por qué? Porque ya no tendrías más elementos para hacer diferenciales de compra en los paquetes que armas para los diversas versiones de los vehículos que vendes, ¿no? Es decir, tienes la versión básica que le pones nada más dos bolsas de aire, tienes la versión más equipada junto, que te vienen cuatro bolsas de aire o seis bolsas de aire, pero también te incluyen los rines, te incluyen vestiduras en piel, quemacocos, un estéreo no sé qué, aleación no sé cuánto, cosas que si bien son agradables no tienen ninguna relevancia en el momento de bloque, ¿no? Entonces todo eso se podría, digamos, todo lo que es superfluo se quita de la posibilidad de incrementar los precios a los consumidores, entonces existiría un potencial incluso acortamiento del precio para los consumidores si se equipara para todos los vehículos que se venden en nuestro país, las tecnologías de seguridad vehicular recomendadas por las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Creo que es muy importante esta parte que dice Estefan, ¿no? La estandarización como obligatoria de estos sistemas de seguridad vehicular permite la democratización de la seguridad vehicular, ¿no? La seguridad vehicular deja de ser un lujo y otra cosa muy importante es preguntarnos hoy ¿quién está pagando los costos de la falta de seguridad vehicular? Es decir, esos costos ¿quiénes los están absorbiendo hoy en día? Hoy en día esos costos los absorbe el gobierno mexicano, ¿no? Esas pérdidas que hablábamos de miles de millones de los 174 mil millones de pesos o 204 mil millones de pesos son absorbidas por el Estado mexicano a través de los servicios de salud y sobre todo por las familias de las personas que padecieron algún percance, ¿no? Que van desde los gastos médicos hasta gastos funerarios y demás. Es decir, no esta corresponsabilidad de la que hablaba Alejandra Leal no está siendo partícipe en la absorción de los costos de la falta de seguridad vial en México. Por eso se convierte muy importante que la industria automotriz absorba parte de esos costos, es decir, en el diseño de los autos porque hoy el hecho de que ellos no quieran invertir esos menos de 15 mil pesos en un auto se convierten en miles de millones de pesos que el Estado está padeciendo y las familias de México están padeciendo. Por su parte la siguiente pregunta sería para Sahid y creo que Alejandra Leal puede complementarla es ¿cuáles son los casos de éxito en otros países que implementan todos los dispositivos de seguridad en los vehículos? Casos de éxito internacionales en otros países que podemos tomar como ejemplo en materia de seguridad vehicular. Pues vaya si nos atenemos a la visión cero en donde ya lo comentaban los usuarios somos falibles y siempre vamos a poder caer en el error pues ejemplos internacionales podemos guiarnos a través de este ejercicio que se ha hecho de los miembros adheridos que han demostrado que han bajado el número de percances vehiculares el número de percances viales y el número y en términos monetarios también la parte de cuánto gasta cuánto eroga el estado la federación para poder subsanar estas heridas ¿no? En Europa tendríamos varios ejemplos Escocia podríamos tener Suiza podríamos tener miembros de la comunidad europea que se han apegado dentro de los parámetros que se establecen y ese compromiso que tiene a 10 años para reducir a la mitad de las las incidentes vehiculares y las tragedias que se generan a través de estos de falta de seguridad vial y vehicular pero Ale creo que tú también nos podrías complementar en ese sentido específicamente cómo podríamos nosotros detallar esta parte salvo los ejemplos que acabo de mencionar Sí yo creo que ustedes son los técnicos especialistas en vehículos seguros pero sí quizá compartirles justo el tema de la regulación europea pues es de las más avanzadas en este tema y es un mensaje que ustedes continuamente dan como este tema del doble estándar que en México se hacen se arman vehículos con disposiciones de mucha calidad que son después exportados no son para el mercado mexicano entonces también es un mensaje de que no es que la industria no esté lista o no tenga las capacidades las tiene y bueno pues también es como aterrizar eso que se está vendiendo en otros lugares para que sea obligatorio acá pero sí a lo mejor ustedes pueden detallar más de países en concreto o no sé algo que pudieran añadir creo que aquí valdría la pena también mencionar que no hay absolutamente ningún país y en esto Ale tú si eres toda una experta o sea que haya reducido en términos generales y con este enfoque sistémico el número de muertes por siniestros viales que no haya abordado el pilar 3 de autos más seguros o sea creo que esa parte es importante sí sí de acuerdo y es justo como uno de los principios del sistema seguro o sea en la medida en que fortalezcas todas las estrategias es que se generan sinergias que protegen a todas y todos quizá en México ha habido un énfasis especial particular en el tema de diseño vial porque también es de los temas que más atrasados estamos en cómo se están construyendo las calles pero pues este otro eje donde vemos que la tecnología va avanzando o sea que hay temas hay cosas que están en nuestras manos para prevenirlo en las manos de la industria en las manos de las autoridades pues creo que ahí sí hay mucha responsabilidad para tomar acción en ello y Estefan lo describió muy bien como de esos elementos particulares que son los que requerimos en los vehículos nuevos que se vendan en el país muy bien muchas gracias dos últimas este preguntas que tenemos este la siguiente pregunta sería la mejor Estefan tú nos podrías ayudar y Zahid cuál es su postura respecto al contrabando automotriz su legalización y el impacto en la seguridad vial y la contaminación creo que independientemente de los o sea cómo entren los vehículos a nuestro a nuestro país sean de segunda mano por los vehículos chocolate o sean de o sean o sean de primera enajenación es decir vehículos nuevos o sea se tiene la autoridad tiene que solicitar que cumplan con los estándares de seguridad vehicular que estamos bueno de preferencia los que estamos demandando para proteger a la población y desde luego también en términos de regulación ambiental independientemente del origen o sea sabemos o sea sabemos que es es un tema complejo pero si auto que pise este país auto que tiene que estar muy vigilado muy regulado muy exigido en esas dos cuestiones que que son la seguridad y que son el desempeño ambiental por lo que mencionó Alejandra en su en su primera intervención el costo social de tener autos es altísimo muy 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 alto desde una dependencia energética que nos tiene anclado hasta el tema de las muertes y lesiones por hechos viales y el tener vehículos de bajo precio porque vienen de tal o cual manera sean chocolates no están democratizando la movilidad lo que están haciendo es expandir los factores de riesgo para las personas más vulnerables económicamente personas que se encuentran personas y familias que están a un choque de la pobreza y están viajando en vehículos vehículos de muy baja seguridad muy pobre seguridad que los ponen en riesgos a ellos a sus familias y a los otros usuarios de la de la vialidad entonces es súper importante que se regule estrictamente todo todo el sector todo el parque vehicular para los vehículos que ya están en circulación pues con las inspecciones físico mecánicas que también existe la regulación y que es una de las estrategias del sistema del sistema seguro de la seguridad vial que se debe también de atender perfecto muchas gracias la siguiente pregunta sería para Zahid y creo que bueno es la última y Ale puede complementar la segunda parte de esta pregunta nos está preguntando César Omar de Motor Terapia MX en qué etapa se encuentra este proyecto de norma y la pregunta para Ale sería qué tan interesada está la Cámara de Diputados sobre el tema y con esta pregunta cerramos adelante Zahid y luego Ale el proyecto de norma tiene varias partes la primera hay que recalcar que nosotros desde la sociedad civil solicitamos a la Secretaría de Economía un año antes de la renovación de la actualización de la norma esta norma se renueva quinquenalmente cada cinco años hay que por obligación hacer esta actualización nosotros desde sociedad civil dada las la situación actual y las tragedias que se viven día con día en el sentido de la inseguridad vehicular pues solicitamos que un año antes se abriera este proceso en este proceso se hace una propuesta la Secretaría de Economía de lo que cada quien quisiera o tuviera que a bien en el proyecto para poderse discutir y poderse analizar en las en el año que comentaba Estefan este mayor más de 41 parece 42 sesiones fueron las necesarias para poder tener esta esta ida y vuelta de información de parte de todos los involucrados en la Secretaría de Economía la Dirección General de Normas la Industria y nosotros y entonces termino esta primera parte una vez terminando esta primera parte se cierra se analiza y se manda a la siguiente parte que es el proceso de consulta pública este proceso de consulta pública tiene 60 días naturales para que cualquiera de nosotros podamos como mexicanos emitir nuestros comentarios a través en este caso de la plataforma sugerida que se ha mencionado en intervenciones anteriores por mi colega Estefan en donde cualquiera puede hacer mención y solicitar a la Secretaría de Economía que su voz sea tomada en cuenta una vez que terminen esos 60 días que terminan en noviembre el 21 de noviembre pues seguirá una siguiente parte a la Secretaría de Economía podrá llamar a mesas de negociación de vuelta para ver qué quedó pendiente dentro de esta consulta pública y tratar de llegar a consensos y llegar a acuerdos para que una vez pasada esta siguiente etapa se comience el proceso para poder ya oficializar y poner los periodos y los tiempos en los cuales esta normatividad tendría que entrar en vigor ahorita como está la norma tendría que entrar en vigor en 2023 entonces esa es la parte en lo que vamos ahorita en el proceso y por lo cual también solicitamos el apoyo para emitir los comentarios en la plataforma que ya se había mencionado antes y quizá pues para añadir también de cómo está el tema en el congreso quizá solo hacer la aclaración como tal la norma es un proceso paralelo al de la ley uno no está sujeta a la otra como saben el tema también de vehículos seguros va a ser fundamental que se incluya en la ley general de movilidad y seguridad vial y como parte de la argumentación para que se incluya en el dictamen que se está trabajando actualmente en el en el senado primero pues es toda esta evidencia que están mostrando el poder del consumidor y reflexiona con todo este trabajo también que se ha hecho la norma si va a tener esas características mucho más puntuales mucho más técnicas que la industria requiere para poder hacer los vehículos seguros que necesita el país en la medida de que nos ha sido posible como sociedad civil y desde la coalición con esta colaboración con estas organizaciones pues hemos acercado la información de este proceso de la NOM también pues llamando a la agenda 2030 que también ahorita como saben es parte de la Secretaría de Economía y que también vea que estos procesos paralelos importantes de seguridad vial pues están en las manos de esta Secretaría de Economía el que podamos más adelante mostrar algunos avances en temas de logro de los objetivos del desarrollo sostenible pues está en este sector que involucra mucho a la industria y que es importante pues que sí tomen en sus manos este compromiso para avanzar en esta agenda de los objetivos del desarrollo sostenible en ese sentido pues como saben la iniciativa que presentó la coalición justo la presentó la presidenta de esta comisión especial en el Senado Nancy de la Sierra Senadora Nancy de la Sierra y pues también en el diputado se está pues pasando todo este proceso de construcción de comisiones en esta legislatura va a haber una comisión de movilidad ordinaria y pues también va a ser como trabajo que se tiene que acercar para que pues conozcan en qué van estos procesos y que también se involucren y estos avances que se logran en la NOM pues también se vean reflejados en el proceso de la ley general igual hacer énfasis pues que ahorita el tema de vehículos seguros creo que lo más urgente es participar en este proceso al que nos invitan y que también nos facilitan toda la información entren a la página ahí ya pueden ver cómo se manda un correo a Economía para que considere esa opinión y bueno pues ir fortaleciendo ambos procesos de forma paralela Muchísimas gracias Alejandro Alejandra perdón este fue la última de las preguntas queremos agradecer a todos los participantes por habernos acompañado en la presente conferencia de prensa cerramos diciendo nada más que México tiene la oportunidad histórica de exigir autos más seguros para salir del atraso en seguridad vehicular por lo que la participación de todos los consumidores y usuarios de la vía es muy importante para fomentar que la Secretaría de Economía y la Industria Automotriz acepten estas medidas que se ha demostrado salvan vidas Muchísimas gracias Muchas gracias Vale por el cierre y nada más recordarles el sitio es www.quetanseguroestuauto.org diagonal salvando vidas con autos más perdón para la consulta pública para que nos apoyen mandando su comentario es http s dos puntos diagonal diagonal qué tan seguro es tu auto punto org diagonal consulta ahí está el comentario y también la liga para nuestro documento por favor agradeceremos muchísimo muchísimo el que puedan enviar su comentario de forma pública para mejorar la seguridad vehicular en México muchísimas gracias gracias Gracias.